¡Suscríbete! 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 Para cambiar la forma y para que podamos ser Un mundo menos mierda, menos guerras, más canciones Menos views, menos likes, menos drama, más condones Quiero que se traduzca el discurso en acciones Que cuando escuches música te emociones Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas Y ante la duda, siempre retoma la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda a donde yo empecé Y cuando estés lejos, vente cerca Para que te puedas sentir El odio quema, lo transformo en poema Por eso estamos aquí Y es entonces que siento que quiero Un mundo menos mierda, pa' vivir Como quisiera pasar de era Todo el año, primavera Para mudar y que podamos ser Un mundo menos mierda Ah, ¿para qué? Para cambiar la forma y para que podamos ser Un mundo menos mierda Ah, ¿para qué? Para cambiar la forma y para que podamos ser Anoche soñar, pa' vivir la forma y para que podamos ser Anoche soñé que despertaba y no dolía Anoche soñé que caminaba y me reía Anoche soñé que te veía en un tablao Gitano en Granada Anoche soñé con vos, con vos Un mundo menos mierda Un mundo menos mierda Un mundo menos mierda Un mundo menos mierda Gracias por ver el video